La idea se gestó primero porque me encontré con un pequeño diario de Enrique cuando era adolescente y me parecía estar, qué sé yo, viendo el diario de un sobrino mío, ¿no? De un chico de hoy porque él cuenta con el corazón abierto a lo que vivía, a los problemas que tenía. Entonces quise acercarme después a los diarios de cuando era ya un poco más grande, 19 años, y empecé a ver cómo iba creciendo él como ser humano y como cristiano. Ese proceso, ese camino de transformación, lo que fue haciendo la gracia. Y yo digo, esta figura es hermosa porque es un hombre de hoy, de este tiempo, con los problemas nuestros, ¿no? Que nos estimula diciéndonos, mirá, yo luché con la gracia de Dios, me trabajé a mí mismo, me fui superando, logré mi vocación en la vida, ¿no? Vos también podés hacer lo mismo. Ahora, nos adentramos un poco en el libro, en las letras. Él tuvo un proceso importante de conversión, que creo que a quienes son llamados es un gran desafío aceptarlo en primera instancia y creo que lo narró muy bien en un par de textos que citó. Sí, su conversión a Jesucristo fue temprana, su amor a Cristo lo tenía de niño, ¿no? Pero fue a lo largo de su vida alcanzando lo que se llama la segunda conversión, la tercera conversión, que es cuando uno empieza a desarrollar otros aspectos de la santidad. Sobre todo la conversión social de él cuando él dice, yo quiero transformar el mundo con la fuerza de Cristo. Y cuando descubre su vocación de empresario, pero al servicio de los obreros, al servicio de la justicia, ¿no? Y entonces dice, yo quiero una economía distinta, yo quiero una sociedad distinta. Y es hermoso ver cómo se va dando ese proceso en su vida. Bueno, un proceso que la gente va a poder conocer a través de las letras de este libro, que ¿dónde se puede encontrar a partir de ahora? Este librito lo editó la Editorial San Pablo. Tiene una primera parte que cuenta su vida de una manera fresca, cercana, con algunos textos de sus diarios, de sus libretitas, ¿no? Y una segunda parte que es una novena a Jesús, pero incorporando las enseñanzas de Enrique. Muy bien, ¿y dónde se puede encontrar entonces? En cualquier librería católica se puede pedir el libro Ser Santos en medio del mundo. ¿Ya está disponible entonces? Sí, ya está. Gracias. 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 Gracias.